Disfruta de una cerveza especial de verdad, Ponte Ámbar. Del minuto uno y bueno, y han podido con nosotros y el equipo en la segunda parte no está a la altura. Sí, lo mejor que nos puede pasar es eso, que el miércoles ya tenemos partido, que pasen rápido estos días y el miércoles volver a trabajar, para el miércoles a ver si conseguimos la primera victoria de la temporada y por lo menos trabajar y dar la cara como hemos hecho los dos primeros partidos. Bueno, más bien negativo, ¿no? Porque lo más importante es el equipo, que el equipo puntúe y bueno, no ha podido ser. Sí, claro. Vamos a ver los errores que hemos cometido, a intentar mejorarlos y a pensar ya en el siguiente partido, que encima lo tenemos en tres días. Sí, hay que salir a ganar, como siempre hacemos y seguro que esto va a quedar en segundo plano.